Julia Tours y MF Viajes te invitan a ser feliz. ¿Por qué? Porque nos vamos a Aruba, la isla feliz del Caribe, donde siempre brilla el sol. Y aquí vas a vivir una experiencia de lujo, la más exclusiva de todo Palm Beach, el Royal Level del Barceló Aruba. Una excelente opción para tus próximas vacaciones. Palm Beach es la zona de más movimiento y vida de toda la isla. Y aquí, Royal Level, este hotel boutique dentro de Barceló, es tu opción ideal para las vacaciones. Servicio VIP, tequín privado, room service, wifi gratis y muchas opciones más para que seas el rey en tu propia isla. Royal Level de Barceló Aruba son solo 35 habitaciones en los pisos, 7, 8 y 9 de este lujoso hotel. Por ende, las mejores vistas son tuyas. La mejor gastronomía, piscina y todo lo que te imagines para disfrutar una experiencia única. No lo dudes más. Viaja ya con Julia Tours y MF Viajes. Aruba y Royal Level te están esperando. Sé feliz, viajá Aruba y aún más cuando Miguel de MF Viajes te cuente la super promo que tiene para vos. Julia Tours y MF Viajes, las vacaciones bien hechas. Soy Miguel de MF Viajes y tenemos para ofrecerte un paquete a la isla feliz, a Aruba, de 8 días, 7 noches volando con copa, digamos con los traslados incluidos y todo incluido durante toda la estadía. En un hotel de lujo como es el Hotel Boutique Barceló y en una playa de Palm Beach, una de las más espectaculares de Aruba. Los esperamos en MF Viajes, Avenida General Paz 146, entre piso, local 24. No se pierdan esta promo. Los espero.